Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los medios de comunicación. ¿Y qué son los medios de comunicación? Bueno, comentarles que los medios de comunicación son sistemas técnicos y herramientas que se utilizan para transmitir información a la sociedad. Su función principal es facilitar el intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor, permitiendo así la comunicación de manera mucho más efectiva. Otro dato que debemos mencionar sobre los medios de comunicación es que generalmente el término se asocia con los medios de comunicación de masas, que son aquellos que alcanzan un gran número de personas simultáneamente, como la televisión, la radio y también la prensa escrita. Pero más allá de estos medios de comunicación, sin embargo también incluyen otros medios, como el teléfono y las plataformas digitales, que pueden ser no necesariamente en los libros consideradas como masivos. El primer objetivo es informar, proporcionar a la audiencia información actual y relevante sobre eventos, noticias y temas de interés. Esto es fundamental para que las personas estén al tanto de lo que sucede en su entorno y el mundo. Otro objetivo es educar, contribuir al aprendizaje y a la formación de la audiencia a través de contenido educativo, documentales y programas que aborden diversos temas, ayudando a aumentar el conocimiento y la conciencia social. Y el último objetivo es entretener, ofrecer contenido que divierta y relaje a las personas, como películas, series, músicas y programas de entretenimiento, lo que es esencial para el bienestar y la calidad de vida de la audiencia. Continuemos hablando un poco más sobre los medios de comunicación, en este caso, hablar sobre los tipos de medios de comunicación. Primero mencionar a los medios impresos. Estos son los medios que utilizan papel para comunicar información. Incluyen periódicos, revistas, folletos, como así también los carteles. Otro medio de comunicación son los medios sonoros. Estos se centran en la transmisión de información a través del sonido, como por ejemplo, los más comunes son la radio, podcasts, es decir, programas de audio que se pueden descargar o escuchar en línea, cubriendo una amplia variedad de temas. También mencionar los medios audiovisuales. Combinan sonido e imagen para comunicar mensajes. Incluyen la televisión, el cine, las redes sociales, los sitios web y los blogs. Sigamos hablando sobre los medios de comunicación, en este caso hablar sobre las críticas positivas. Entre sus críticas positivas se encuentra el acceso a la información. Los medios permiten que las personas se informen de manera rápida y sencilla sobre eventos actuales, noticias y temas de interés. Y esto facilita que la audiencia esté al tanto de lo que sucede en el mundo. Otra crítica positiva es la educación y conciencia, ya que a través de documentales, programas educativos y reportajes, los medios contribuyen a la educación de la sociedad, promoviendo la conciencia sobre temas importantes como la salud, el medioambiente y los derechos humanos. Otra crítica positiva es el fomento del debate público. Los medios sirven como plataformas para el debate y la discusión de ideas, lo que puede enriquecer la democracia y fomentar la participación ciudadana. Y la última crítica positiva a mencionar es el entretenimiento, ya que proporcionan una amplia variedad de opciones de entretenimiento, desde películas y series hasta música y programas de variedades, lo que ayuda a las personas a relajarse y disfrutar de su tiempo libre. Continuemos con las críticas negativas. Una de las críticas negativas es la desinformación y sensacionalismo. A menudo, los medios pueden difundir información incorrecta o exagerada, lo que puede llevar a la confusión y a la desinformación en la sociedad. Otra crítica negativa que se puede resaltar es el impacto en la violencia y comportamientos negativos. Algunos estudios sugieren que la exposición a contenido violento en los medios puede influir negativamente en el comportamiento de los espectadores, especialmente en los niños. Y por último, mencionar la dependencia de la tecnología. La creciente dependencia de los medios digitales pueden llevar a problemas como la adicción a las redes sociales y la disminución de las interacciones cara a cara. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.